No hace mucho tiempo vino al mundo un hombre con cara de niño, de sonrisa humilde, pero con la valentía de un guerrero. Sus enemigos siempre lo subestimaron. No veían más allá de sus riquezas y su ego. Era un niño humilde y guerrillero, con un corazón color sincero, luchando contra falsedades que se pagaban con dinero. Y sin poder alguno, la gente lo hizo santo en la tierra. El humilde niño guerrero nunca quiso oro, pues su mayor riqueza era la carita de una niña emocionada. Y en el silencio de una madrugada, una dulce voz. Sé bienvenido al flamenco poesía, donde la luna se convierte en melodía. El niño sorprendido y sin saber si soñaba, respondió asustado. ¿Quién eres tú para robarme mi corazón? Soy tu aire, tu cielo, tu bendición, susurró la misteriosa voz. Solo entonces el niño comprendió que las melodías de su cabeza cobraban vida y que nunca jamás le dejarían en soledad. Y así floreció la historia de un hombre con cara de niño y de un niño con alma de hombre. Así brotaron poesías que el viento llevó por toda la geografía. Por cielos, mares o carreteras, el niño guerrero siempre entregaba sus letras, su música, sus historias y sus cuentos. Lo daba todo en cuerpo y alma.